Es el Chop Chop Show Bienvenidos al Chop Chop Show El único programa que dura lo mismo que la rutina de yoga que hago a la mañana Y bueno, la televisión se está poniendo cada vez más rara Y si no me creen, veamos el último segmento del programa Inrateables Con la Rata del Moro Esto es Inrateables y yo soy su conductor, la Rata del Moro Y hoy les vengo a mostrar cómo se vive hoy en día en las parrillas argentinas Nada, ni un pedazo de carne Hablé con muchos vecinos para que me cuenten qué está pasando Me gustaría comer un asado, pero me da miedo prender el fuego Esto es una parrilla, pensé que era un helicóptero Yo carne no como, soy vegetariano Esta parrilla me debe 50 pesos a mí ¡Choda! ¡Revolte la plata! Una cosa es clara, las parrillas están vacías porque hay un vacío en nuestro corazón Yo soy la Rata del Moro y esto fue Inrateables Ese fue el segmento Les pedimos perdón y prometemos mejor contenido para la próxima Adiós Leopoldo